El infierno, un lugar donde las almas pecadoras son torturadas por demonios. Regido por su líder Satanás. Pero un demonio no estaba de acuerdo con este líder. Aquel que todos llamaban fue el demonio cabrón. Sin apoyo alguno fue a rebelarse contra Satanás. Pero lo que no sabía es que alguien lo traicionó, revelando sus planes a Satanás. No hay salvación, no hay salvación. ¡Nos vemos! No hay salvación. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes irnos! ¡Ajúdame! ¡Vamos! Coem fue desterrado al abismo. Lo que Satanás no sabía es que Koep tenía un gran poder tan grande como el de él. Koep creó un nuevo mundo donde él sería el dios. Un mundo llamado Hopeless Place.